hola qué tal amigos de zona backline bienvenidos a una emisión más de su programa preferidos hoy estamos con las líneas las líneas perdón de doña tere fuerte aplauso para antes que nada antes que nada porque hay una pregunta de cajón pero yo quiero saber porque las líneas de doña tere bueno este no sé cómo explicarles yo creo que se quede a su consideración el por qué es el nombre de las líneas de doña tere y además es una gran y larguísima historia entonces resúmela no importa está en la edición igual nos cortó pues ahora le va a ver digamos que por aquí existe una señora que se llama doña tere esta señora es este muy clavada con las ondas de la región nosotros no tenemos nada claro está no pero esta señora se toma muy en serio y éste una vez éste estaba dando unos rosarios esa señora y traía sus biblias aquí no y siempre siempre leyendo no y entonces éste un día en un rosario empezó a decir ella éste no espérense cállense todos que el señor está aquí me está hablando no entonces éste nosotros decíamos que porque traía su biblia se daba sus líneas no no a la señora está acá atrás en unas cuadras éste está grafiteada una pared que dice jesús es mi señor y cosas así entonces éste la señora está está gruesa aguas con ella así entonces ahorita les damos por eso es las líneas de doña tere las líneas somos nosotros principalmente no los que estamos aquí las líneas tenemos o somos la conformación en el paso del tiempo en eventos grandes por principios de de la familia que nos indujeron a la música y en el escá nos introdujimos por por unos eventos que nos empezó a bueno primera nos gusta el escala mayoría de los integrantes y así nos fuimos adentrando y ya tocando les cada lo perfeccionamos generamos nuestro género y ahí nos seguimos al escá nos dedicamos a tocar escala y ahí en los eventos grandes ya en pocas palabras son unas bandas de escala como le hacen para porque estábamos hablando ahorita que los conocimos en un evento de un saludo para buen mikey y era un escenario muy pequeño como como le hacen para poder manejar una banda de tantos integrantes porque a veces es difícil con una banda de tres de cuatro no es difícil eso de los ensayos porque si en una banda de cuatro a veces no llega el baterista o el bajista entonces con tantos güeyes no sé cómo cómo es la onda ustedes que son son ocho son ocho perdón somos somos ocho ahorita falta uno falta uno que quién sabe dónde anda tuve un conflicto y bueno no vino bueno pues principalmente ahorita con lo de las redes sociales nos este mantenemos en contacto a todos excepto beto pero ya tenemos organizado casi todo nuestros ensayos normalmente son entre sábado y domingo y este pues este no hacemos compromisos esos días porque sabemos que tenemos que venir y así pero ya tenemos la organización desde hace un tiempo y bueno no tenemos tanto problema con eso cuánto tiempo llevan con la banda pues llevamos ahí alrededor de tres años y medio la banda empezó en abril de 2011 exactamente el 10 de abril este y pues ya es un ratote de estarle pegando y cada ocho días a los ensayos y de repente si es difícil no por cada quien tiene sus compromisos y pues hay que cumplir los compromisos personales pero pues intentamos estar aquí aquí con toda este con nosotros para poder dar un buen espectáculo con toda la banda y organizarnos bien fue difícil acoplarse ya que son tantas personas igual nos comentabas que a todos les gusta el ska pero a todos empezaron así con esa idea de vamos a tocar ska o iba a ser para o estaba la ovejita negra que le gustaba no sé el reggaetón el pop pues bueno creo que entonces nos gusta diferentes tipos de música los géneros pero por eso se hace todos damos nuestra opinión y se llega a un acuerdo no saben que podemos hacer esto concordamos en esto es lo más básico además bueno respecto a lo que serán las composiciones y todo eso los gustos musicales han sido siempre más este no ha sido más que una diferencia pues una ayuda no porque nos ha ayudado a fusionar a fusionar otro tipo de música este y crear cosas nuevas que están haciendo ahorita se viene un empe ya tienen algo que están grabando cuéntenle la banda pues acá ya tenemos nuestro primer la primera discografía se llama soy de ascapo este es precisamente porque todos hemos vivido aquí en escapó este bueno bueno yo vivo ya en otro lado pero pues bien si los niños fue aquí si exactamente algo así y por eso exactamente bueno por azares del destino mira mira de quienes hay una historia muy curiosa entre estos dos carnales que te la que te la cuenta acá el buen ismael bueno yo yo sé pues soy ismael este se podría decir hola ismael eres alcohólico nunca he comido un pez soy israel y soy alcohólico soy el tromonista y bueno se podría decir que soy de los del integrante más más joven de la banda igual que el baterista debutamos juntos en un evento aquí en ascapo aunque se ve grande tiene 16 y bueno aquí aquí en la banda conocí a un familiar que que no sabía que existía que es aquí el saxofonista comiendo familia de compañero compañero de alientos así es es como hasta en las mejores familias no que pasaba el tío y todos lloraban entonces conocieron aquí como familia exacto sí y ahora se le estaba olvidando que era su primo si por último tiene el sueño de compartir algún escenario con una banda o ya lo cumplieron y que con qué banda serían pues todavía hay muchas bandas con las que quisiéramos compartir escenario pero en general pues si hemos compartido con muchísimas bandas escenario este como los de abajo panteón rococó los victorios ya varias bandas de ese forje de aquí de aquellos años del 97 y de los inicios del ska entonces para nosotros es un orgullo es haber compartido entonces si se han cumplido nuestros sueños pero queremos llegar más allá de lo que a lo mejor parece bueno más que nada yo creo que como un sueño nos este nos gustaría compartir escenario con los Scatalites este las primeras bandas del ska este ya más mundial bueno mundialmente conocido y todo el rollo pero no pero qué chido que teniendo esa ese tiempo como banda que relativamente es poco hablando en la escena musical para proyectar algo más grande ya hayan tenido pues este la oportunidad de compartir escenario con estas bandas pues ya muy muy consolidadas no que chingón la verdad este sigan echando ganas de verdad yo tuve la oportunidad junto con ricardo de escucharlos en vivo que éste se aventaron a abrir el escenario porque ya ven que luego muchas bandas no quieren abrir escenario entonces ustedes decidieron y la verdad tocan muy chingón y me sorprende más su contorcionismo en el escenario es clásico en zona backline hacer una dinámica chavos saben entonces es una dinámica clásica de las primeritas creo que fue la primera que hicimos de hecho se llama palabras mágicas que tal son para la improvisación para la creatividad y todo eso la dinámica se consiste en que nosotros vamos a dar una lista de palabras unas 8 más o menos que tienen que usar para hacer una canción no una canción completa un coro un verso por ahí con guitarra acústica eléctrica algo sencillo pero se tiene que ver la creatividad para crear esta letra acerca ya tiene una canción de doña tere pero hagan una historia y así como inventan sus choros y cambian historia pero tienen que usar las siguientes cuáles son las palabras me que les van las palabras la primera palabra es hepatitis doña vago alcohol conquistarte nariz y agua de guayaba esas son las palabras que deben usar esas palabras pueden usar más las que quieran pero deben de usarlas en el orden que ustedes quieran entonces este se la avientan las niñas de doña tere ok entonces este pues vamos a dejar que se preparen conectemos todo y regresamos a la dinámica estamos con las líneas de doña tere y la canción se llama ocho palabras improvisadas y esto suena así esa chica es maravilla esta doña dicen que se aparece entre las 11 y 12 de la noche 30 de febrero de 1846 doña tere aparece en un cuarto sin ropa una noche una noche una noche una doña que vendía agua de guayaba agua de guayaba lo que la gente no sabía es que el agua estaba envenenada por la calle venía un vago con un ramo bajo el brazo y a la doña quería conquistar y tomar alcohol para tener valor y tomar alcohol para tener valor no le importaba su hepatitis ni el sida ni el cáncer ni cirrosis ni chacro ni nada inviernos viejos que vendan son la gripa que traía en la nariz estamos aquí en zona backline seguimos con las líneas de doña tere que somos nosotros por supuesto eso es todo y esta rola se llama la chica maravilla para que se pongan a danzar allá atrás de sus computadoras que se pongan a danzar la banda en su casa eso es todo y este ritmo del escá y este ritmo del escá ¡Gracias! 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 La chica para Maravilla en zona Backlight Estando en una fiesta una chica me encontré Cuando ella me miraba yo le correspondí Tanta barría su forma sin igual Sus piernas y sus cosas son producto nacional Esto que sucede no puede ser real Uno se da cuenta y el líder está acá atrás Esto que sucede no puede ser real Uno se da cuenta y el líder está acá atrás ¡Gracias! Y a muy solos me comenzó a tozar Ahora me di cuenta y a tiempo me di cuenta Que la chica maravilla no era chica de verdad ¡No! ¡Qué gracia, maravilla! ¡No! 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 Lo que sucede no puede ser real Uno se da cuenta que el hilo está acá atrás Lo que sucede no puede ser real Uno se da cuenta que el hilo está acá atrás Ahora me doy cuenta y al que no me di cuenta Que la chica maravilla, que la chica es de verdad Y bueno amigos, allá acabamos de tener a las líneas de Doña Teru Rifados, un buen ska Tenía mucho que no teníamos una banda de ska Hasta tu voz No, la verdad tocan bien chingón Nos prendieron a toda la banda que está acá echando la chelita No pueden ver, no pueden ver, pero nosotros sí Entonces nos prendieron, la verdad, muy chingón, muy chingón Rifados a todos, la verdad Todos tocan muy chido Deseamos toda la suerte del mundo Mi querido Rix, ¿algo que les quieres decir? Se sigan dando así, la verdad, hay que irlo a saber en vivo La verdad, trae un buen desmadre, muy chingón Que bueno, que les sigan dando estos tres años y más Y más, y más, ¿no? Hay por si quieren decir sus redes sociales Donde las pueden encontrar, la banda En Facebook, Twitter, YouTube Nos pueden encontrar en Facebook como Las Líneas de Doña Teru En Twitter, arroba Las Líneas de DT La página oficial, triple W, Las Líneas de Doña Teru En South Club, Las Líneas de Doña Teru Y las demás que encuentren por ahí Ok, muy bien, entonces Pues algún toquín, ahí habían comentado el del 23 de octubre 26 de octubre en el Foro Norte Para que la banda también se acuerde Nos une en diciembre Por ahí también va a estar Este programa se va a subir como en tres meses Pero lo va a ver en la noche No, la verdad, muchas gracias chavos de nuevo Les deseamos toda la suerte del mundo Que sigan, compartiendo el escenario con muchas bandas grandes Y para que ustedes también sean grandes Esperamos el próximo disco Ahí esperan, el disco para la bandita Siempre que vienen y traen disco Pues es uno para la bandita Esperemos tenerlo de nuevo Y bueno amigos, ahí estuvo la entrevista en Zona Backline Regresamos Yeah Yeah Woooo